El cuerpo es algo demasiado importante, demasiado vital para entregarlo a manos inexpertas. Por eso he escrito este libro, mi último libro, Gimnasia Sensata, para enseñarte a tener prácticas sanas que no deterioren tus articulaciones, sino que las mejoren, para que hagas las tareas domésticas correctamente, para que al hacerlas también aproveches y disculpas tu cuerpo, para las tareas diarias como levantarse de la cama, sentarse sin deteriorarte y para que sepas hacer ejercicios correctamente realizados explicándote las causas. Aquí tienes una tabla con dibujos muy explicativos, muy bien comprendidos, con indicaciones muy exhaustivas para que no haya manera de que no las entiendas. Espero que con este libro llegues a los 72 años que yo tengo con la misma energía y ganas de mi libro.